Hoy vamos con la doctora Juana Carrascal, quien está como directora aquí de Los Capullitos, una institución educativa particular. Cuéntenos en el tema del reinicio de, digamos, de clases o la vuelta a clases de manera presencial que ha anunciado el gobierno. ¿Estamos o no preparados según su punto de vista? Bueno, yo pienso que todos no estamos preparados, pero estamos listos para comenzar este nuevo reto de recibir a nuestros niños con muchos más cuidados, con la necesidad imperosa de que el proceso educativo siga adelante y que nuestros niños tengan una continencia emocional en ellos. Nosotros también tenemos un departamento del DSE y mediante las salas de trabajo que hemos tenido con los padres de familia se ve la necesidad de que ellos quieren un retorno a clases también. Entonces, ese retorno se hace no solamente de manera simple, sino armada con las nuevas normas de seguridad que deben tener nuestros niños. En este momento estamos nosotros también poniendo nuestra institución a punto para el siguiente año lectivo, recibir de manera semipresencial a los estudiantes y buscar la mejor manera tecnológica de llegar a aquellos que no van a regresar, pero desde casa van a seguir siguiendo con los lineamientos de educación. ¿Será un reto establecer, digamos, las clases, unos en casa y otros en el aula? Sí, es un reto, pero bueno, aquí estamos. Nadie sabía que la pandemia iba a llegar de un momento a otro. El año pasado, en el mes de marzo, dijeron ya vamos a suspender un tiempo, pero en realidad no fue solamente un tiempo, sino ya fue terminar un año lectivo. Y ahorita estamos terminando este año lectivo de la misma manera. Entonces, hay la manera tecnológica de poder recibir tanto en clase y los chicos en casa y es lo que estamos también nosotros como institución buscando llegar de las dos maneras.